bueno aquí les traigo un vídeo si anda fallando su cortadora de zacate antes de que la manden a reparar o simplemente anda fallando esta anda fallando un poco caminta como humo y no trabaja muy bien y puede ser que la línea de la gasolina o la gasolina esté media sucia esta lleva gasolina de carro no lleva aceite entonces si les anda fallando puede ser que tenga basura o agua en la gasolina poquito porque a veces se le meten las gasolineras el agua entonces lo que vamos a usar es este tipo de química que se llama sea pro hasta lo usan los niños del army ese cuesta como 10 dólares este también se pueden echar los carros o trocas o tractores esto es lo que limpia pero más bien esto es como para los carros pero limpia todo lo que la línea de la gasolina y el carburador que es exactamente lo que puede tener esta cortadora y aquí tienen la figurita de todas las máquinas motocicletas y todo que lo pueden usar por un galón y lleva una onza una onza viene siendo casi como la tapadera de una que será una onza de este líquido viene siendo como si fueran los tres mazapanes por decir algo así tres mazapanes y si más o menos de un bote de pintura déjenme ver como por aquí sí porque estos son 20 este es un bote de pintura son 20 aquí serían 10 un lado más para atrás la mitad serían 10 5 2 y medio una onza una parte de abajo entonces este tanque ahorita trae poquita gasolina entonces lo voy a echar como quien dice como si fuera una cucharada chiquita le voy a echar muy poquito para porque no está lleno y eso no es ni un galón yo creo como medio galón entonces esta química se la vamos a echar ahorita y y con esto va a hacer que trabaje mejor y esto ya lo he usado yo en carros así no se lo echa le voy a echar bien poquito como si fuera una cucharada a ver si no se me pasa de más le puse de más porque como andaba fallando entonces para que se limpie toda la tubería de la gasolina ahí ya quedó y ahorita le voy a dar vamos a ver bueno ahorita lo que voy a hacer voy a cortar este zacate este pedacito que ven aquí cortito está chiquito entonces lo voy a cortar y vamos a ver que resultado nos da vamos a ver vamos a ver bueno ahí ya estuvo y pues fijarlo más bien anteriormente anteriormente aventaba más humo y ahorita ya no entonces suscríbanse a mi canal para más vídeos que voy subiendo interesantes y denle un dedito para arriba hasta luego